Los mercados son de los lugares obligados a visitar para descubrir la esencia de un sitio. No dejaré que me lo cuente, voy a vivirlo. Mi objetivo es eso, conocer más a fondo la cultura, más a fondo a la gente a través de cómo cocina, de cómo vive su comida. Sí tengo miedo, sobre todo me da miedo lo extremo porque sí hay muchas cosas extremas. Ya me platicaron de que hay incluso un caldo de rata en algunas partes de Zacatecas y eso me va, me frica un poco porque es rata. Y es que bueno, una cosa es que esté dispuesta a romper con mis costumbres alimenticias, pero algo tan drástico así, tan de repente, mejor nos la llevamos con calma. Sí, es capirotada y chile relleno. Estas son tortitas de camarón con los palitos en chile rojo. Estas son haritas, huachales. Es maíz quebrado del elote y guisado. Este es pitián con torta de camarón. Menudo, es lo que es lo tradicional de aquí. ¿Por dónde comenzaré? Sí nos vio con hambre. Este yo creo que sí es universal, ¿no? Sí lo hacen igual en todas partes la capirotada. Pues muchas tenemos manos así, estilo, todo. Para calentar motores, probaré este platillo que me recuerda mucho a mi abuelita. Tengo entendido que es bolillo, guayaba, cacahuate, queso. Todo eso vamos poniendo en capitas. Me encantan los mercados porque tienen de todo. Aquí ponen el mezcal para las callejoneadas. Las callejoneadas, la tambora se va por todo el centro y van tomando mezcal. La gente va con la tambora y tomando mezcal. Yo creo que en el mercado está, híjole, todo lo realmente, la esencia de toda cocina, ¿no? Debo reconocer que no cocino mucho. Me llama la atención la cocina y sobre todo esto que puedes descubrir mucho de la gente, de las personas a través de la gastronomía.